Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo para ustedes el unboxing de la Honor Pad X8 Una de las últimas tablets de Honor que ha traído a nuestro mercado De hecho hace un tiempo probé la Honor Pad 8 Pero ahora estamos probando esta que también está bastante interesante Muy pronto van a tener la reseña pero ahora vamos a ver que hay dentro de la cajita Así que vamos con el unboxing Muy bien entonces ya estamos aquí con la Honor Pad X8 Esta tablet muy interesante de Honor que voy a estar probando estos días Vamos a ver aquí algunas de las cosas que nos destacan Como por ejemplo su pantalla de 10.1 pulgadas con resolución Full HD También tiene altavoces en ambos lados, altavoces estéreo digamos Un procesador octa-core que es un MediaTek MT8786 También tiene la posibilidad de compartir con Honor Share Y también tiene protección para la luz azul o contra la luz azul El almacenamiento interno es de 32 GB Y bueno vamos a abrirlo antes de continuar hablando de las características Para ver que es lo que nos encontramos aquí Aquí tenemos ya definitivamente la tablet En esta pequeña bolsita Podemos ver acá en un color azul muy bonito Parecido al de la Honor Pad X8 Que ya he reseñado por aquí Que es una tablet un poquito más premium digamos De mejores especificaciones Vamos a encenderla, espero que tenga batería Ahí está, si tiene batería Vamos a dejarla a un lado para ver que más tenemos en la cajita Y bueno pues aquí tenemos el cargador Que es un cargador que parece normal Me parece que no tenemos carga rápida en este caso La batería es de 5.100 mAh Tenemos una autonomía pues que es menor a la que teníamos en la Honor Pad 8 Pero es una tablet bastante delgada Tiene 7.55 milímetros Vamos a ver aquí Su peso es de solamente 460 gramos Otra cosa también que podemos ver es que las esquinas son redondeadas Pero antes de seguir hablando de la tableta Vamos a ver acá lo que tenemos Tenemos esta herramienta para abrir aquí una ranura Seguramente vamos a verla por aquí Aquí está la ranura para poner una tarjeta micro SD Junto al conector de carga y también a un altavoz Aquí lo que tenemos es algo de documentación típica Y también el cable para la carga El cable USB-C USB tipo A Vamos a dejar esto a un lado No tenemos case, no tenemos teclado Es una tablet que es un poquito más económica Que la Honor Pad 8 Vamos a hacer una configuración rapidita Espero que me deje esquivar aquí todo Vamos a saltarnos los pasos Vamos acá Vamos a ver por acá Vamos a ver si nos podemos omitir todo lo que sea posible Acá esto también Vamos a darle aquí Siguiente Vamos a ir saltando todo rápido Vamos a pasar esto rápido Esta Y listo Como les decía La pantalla es full view 10.1 pulgadas Los márgenes están más o menos bien por ahí No son tan delgados Igual nos ofrece una relación de 81% de pantalla cuerpo Una tablet es importante que los marcos sean un poquito amplios Para poder sostenerla firmemente La pantalla es bien A pesar de ser solamente tecnología LCD Tenemos altavoces en ambos lados Sonido estéreo Además con sólido o no registren Además tenemos evidentemente sonido estéreo Tenemos Magic UI 6.1 Vamos a ver si hay alguna actualización de fábrica Por lo menos viene con Magic UI 6.1 Basado en Android 12 Es una tableta muy interesante Que como decía tiene protección La pantalla tiene protección contra la luz azul La batería también es de 5100 mAh Vamos a ver que tan bien rinde Acá está el botón de bloqueo está acá arriba Tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles Aquí la podemos ver Cámara posterior de 5 megapíxeles Y la cámara delante de 2 megapíxeles Ahora digamos la cámara viene para una posición horizontal 32 GB de almacenamiento interno Vamos a ver si por acá tenemos cuánto nos queda disponible Vamos a entrar a la configuración Vamos a ver por acá Ahí está El almacenamiento interno es de 32 GB Nos quedan 21 GB disponibles La RAM es de 3 GB Así que bueno Saben creo que está bastante bien optimizado el espacio Nos queda una buena cantidad disponible Igual le podemos poner por acá una microSD Para ampliar el almacenamiento interno Aquí lo podemos ver justamente en esta zona Al lado del altavoz Acá tenemos otro altavoz Así que bueno es una tableta muy interesante Que voy a estar probando Y en los próximos días Les voy a contar mi experiencia con ella Espero que les haya gustado este unboxing Si fue así No se olviden de ponerle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búscanos en redes sociales como Galgers Ahí me pueden encontrar como TheRock28 Y conmigo será Hasta la próxima